Bueno, a continuación vamos a definir a la agrupación Amigos con el Sol Flores dirigido por María Cecilia Sosa. Ella presenta colores, danza y tradición. Van a interpretar Memoria de Amar es una zamba, La sin corazón es una chacarena, Tuaj, el tuaj es una danza, y las cenizas es una flor que es el escondido y luego harán el saludo final. Lo recibimos con muy fuerte aplauso a don Cecilia y a la agrupación Amigos con el Sol Flores. Con ese gusto de esperanza se va arrastrando la noche Y aunque parezca un repete, es solo unirte a buscar. Recuerdo que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi Memoria de Amar. Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi Memoria de Amar. Puedes llamar la nostalgia, procura siempre ha perdido, capricho ser sin sentido, o llamar a la soledad. Pero no pidas tu olvido, si al fin por eso he venido en mi Memoria de Amar. Pero no pidas tu olvido, si al fin por eso he venido en mi Memoria de Amar. Y yo siento que te he querido, te estoy queriendo y quería. No sé qué pasa contigo, si estás jugando tremido, para pagar tanta sed. Pero aquí tienes amores, toda la madre que me traes, por si te quieres volver. Por las sandijas del tiempo, tus ojos vienen conmigo, son mi candil y mi abrigo, y no los quiero apagar. Porque este amor parecido, no se designa en el ruido, en mi Memoria de Amar. Porque este amor progresivo, no se designa en el ruido, en mi Memoria de Amar. Con la esperanza de ver, voy desanando el camino, en la paciencia del vino, siempre te vuelvo a encontrar, que nadie venga y despierta, tus sueños que están presentes, en mi Memoria de Amar. Que nadie venga y despierta, tus sueños que están presentes, en mi Memoria de Amar. Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y quería, no sé, no sé qué pasa contigo, si estás contigo, si estás contigo, para bailar, y no sé, no sé. Pero aquí tienes amores, toda la madre que me traes, no decides irles por mí. Pero aquí tienes amores, toda la madre que me traes, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡No sé, no 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 Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener convicción No hay cabla que la proteja, el pájaro mide al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Marista como ninguna, sin corazón se llama Conquista porque yo ya no se clama ¿Quién sabe que es arroyito y duelo de ser pareja? Se cursa mi abeja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mi se aleja Dejándome apenas botas de su sabor Es dulce como la tunda, poder que su miel me brinda No fuera de mi nacida, quiero tener Marista como ninguna, sin corazón se llama Conquista porque yo ya no se clama Marista como ninguna, sin corazón se llama Conquista porque yo ya no se clama ¡Gracias! 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 Se acostumbra ya en mi barrio, en medio de los carnavales Vida lara hasta que andara, escucha gritos y amparas En la fiesta sacragueña, se mantiene la catareña Como un guay de guitarra y bordo, la cámara se arropea ¿Qué es eso? Cuentando cuando ve, comentaba una mi esquina Me estoy mandando como madre con esa loca fresquita Yo tuyo, 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 tuyo Yo tuyo, 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 tuyo Cecilia, Cecilia, vamos a pedir por favor que tu grupito tenga junto con vos Así la entrega a la señora Cupi Cervera el certificado para todos Y se saca una fotito Vamos rapidito chicos, rapidito Un aplauso para Cecilia y para la señora Cupi Cervera Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso